Estamos aquí en la misma cama Gracias por venir y calmar mis ganas La pasé muy bien, creo que soñaba Con volver a verte para comprobar Que ya no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota que buscaba frigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido No te sorprendas 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 Ya no soy el mismo idiota que buscaba frigo Ella no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pidas que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo idiota que buscaba abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Para placer y olvido No te sorprendas No te sorprendas No te sorprendas No te sorprendas No te sorprendas